Canal de Liberación Financiera con el Pastor Eustiquio Mosquera Enseñanzas Preguntas Conferencias Estudios Bíblicos Canal de Liberación Financiera con el Pastor Eustiquio Mosquera Somos un millón de guerreros L.A.G.E Hola mis queridos amigos y hermanos, bendiciones para todos ustedes, que alegría, que alegría, que alegría. Volver nuevamente a Ruedo, soy el Pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, hoy para inaugurar un canal de liberación financiera, tenemos el grato privilegio, la grata bendición de tener un hombre de Dios, un salmista, predicador y hombre que maneja todas las redes sociales. Y bueno, ese es el Pastor Jonathan Muñoz Basurto. Pastor, bienvenido a esta nueva época, esta nueva era. Le pedimos disculpas a los hermanos, en el audio anterior salimos un minutito, pero acá estamos. Bienvenido Pastor. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están viendo, los que hoy están conectados en este hermoso tiempo a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de en televisión Pastor. Estamos también en televisión, en vivo y en directo para todo el mundo hoy, transmitiendo este tiempo. Esa es la alegría, justamente aquí está, como se dice, la presentación. Sean ustedes bienvenidos, los que están ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube y sobre todo en la televisión. Gracias a Dios y a un hermano ahí en Chile que se llama Francisco, al Pastor Jonathan y también a Samu. Samu allí en Medellín, que ha estado también en la parte de la tecnología, ayudándonos. Todos ustedes sean bienvenidos. En el transcurso de la semana, por un tiempo, estaremos dándole la programación que se hará a diario. Aquí vamos a tener días de testimonio financiero, vamos a tener enseñanza financiera, ayuno de oración en el área de liberación financiera. Va a haber una programación bien variada, así es que hermano, llegue por ahí las buenas nuevas, que estamos en un tiempo precioso, Pastor Jonathan. La tecnología es una bendición. Así es, es una gran bendición que estamos aprovechando para poder traerte una palabra fresca, nueva, de parte de Dios, algo que Dios quiere enseñarnos. ¿Y cómo no usar todas estas redes, esta tecnología y esta sabiduría que Dios nos ha dado para poder hacer uso de esta tecnología? Correcto, amado Pastor. Amigos, vamos a hablar hoy del tema titulado. Vamos a tomar como ejemplo de partida hoy a Jot y su ejemplo financiero. La mayoría de seres humanos, creo que todo el mundo, los que están así como acostumbrados al sufrimiento, leen mucho el libro de Jot y a Jot se lo tiene como el libro del dolor, del sufrimiento, de las llagas, de las enfermedades, de las situaciones difíciles. Pero hoy queremos mostrar otro panorama, otra perspectiva, otra manera de enfocarnos al libro de Jot, porque Jot habla de finanzas, hermano. Así es, sí, es verdad, como usted lo decía. Y no solamente vamos a aprender de eso, vamos a aprender de dónde viene Jot, muchas cosas interesantes, pero sobre todo, como lo dijo usted, tomándolo como ejemplo. Ejemplo de un hombre que Dios desató en él toda esa bendición financiera después de que el enemigo quiso quitarle todo lo que tenía. Entonces vamos a seguir aprendiendo sobre eso. Era un hombre muy próspero, pero quisiera que hablemos un poquitito del origen de Jot. En el capítulo 46, versículo 13 del libro de Génesis. Por favor, vámonos allá, Pastor. Por ahí ya lo tenemos. Génesis 46, versículo 13. Les voy a mostrar por las escrituras que Jot era pariente, cercano, era bisnieto, oiga bien, o tataranieto, como usted quiera enfocarlo, de Abraham. Jot era de Ush de los Caldeos. Abraham era de Ush de los Caldeos. Imagínese usted, es como hablar de ciudades cercanas. Acá está Chía, Cundinamarca, está Bogotá, está Fusa, en el caso de mi Ecuador del alma, está Guayaquil, y pasando un puente. Ya está Durán. Ya está Durán. Bueno, así cercano eran, bíblicamente, Jot y Abraham. De hecho, Jot tenía trece amigos, que hermano, estudiar la vida de Jot era impresionante. Veamos el origen, Pastor, de Jot. Miren, Génesis 46, trece, dice lo siguiente. Sí, señor. Los hijos de Isaacar, que eran Tola, Fúa, Job y Sinrón. Bueno, eso es un pasaje desconocido, Pastor. Isaacar, hablemos un poquitito para conectarlo con el origen de Abraham. Abraham, como patriarca, Dios le dijo, en ti serán benditas las familias, las generaciones de la tierra. Así es que Abraham estuvo dos hijos. Así es. El uno fue Isaacar. Isaacar. Sí, el segundo hijo fue Ismael. Así es. De Ismael surgió ya lo que conocemos. Pero vámonos por la vertiente, por la corriente de Isaacar. Isaacar llegó a tener dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob. Ahí vienen siendo, entonces, Jacob y Esaú vienen siendo, ¿qué? Entonces, nietos de Abraham. Nietos de Abraham. Así es. Correcto. Entonces, Jacob estuvo doce hijos y una hija, de lógico, ¿no? Y dentro de esos doce hijos aparece la tribu de Isaacar. Correcto. Y dentro de esa tribu de Isaacar, Isaacar estuvo un hijo llamado Jot, que es de ese que vamos a estudiar. O sea, amado pastor, volvamos a hacer un recordero. Usted también, como es un estudioso de la palabra, Abraham, que tuvo dos hijos. Dos hijos. El de la promesa, que fue Isaac. Correcto. Isaacar estuvo dos hijos. Que fueron Esaú y Jacob. Bueno, ahí vienen siendo nietos de Abraham. Correcto. Entonces, bisnietos de Abraham, de los doce hijos que estuvo Jacob. Uno de ellos fue Isaacar. Isaacar estuvo un hijo llamado Jot. Jot, como dice 46.3. Entonces, Jot viene siendo tataranieto. De Abraham. De Abraham. O de la familia. Entonces, hubo en tierra de Us, un varón llamado Jot. Así es que ya está el origen. Esto es bien interesante. Descubrirlo con nuestros hermanos, los oyentes. Ojalá comiencen a escribirnos por allí. Amén. Hay gente ya por allí, pastor. Sí. Tenemos algunos espectadores. No puedo ver aún quiénes son. Pero si nos comienzan a escribir, podemos ir viendo. Viendo sobre quiénes están conectados ahí. Haznos saber. Escríbenos. Para poder tenerte ahí presente. Ahora, les agradecería. Quisiéramos saber. Denos ánimo para saber que está ahí. Ahora, Jot, que era bisnieto. Esto. Bisnieto de Abraham. Es de Abraham. Él tuvo diez hijos. Sí, pastor. Diez hijos. Que esos diez hijos de Jot vienen siendo del linaje de Abraham. Ok. Siete varón y tres niñas. Una que se llamaba Cencia. Bueno, en el capítulo 42 se aparece. Ahora, vamos a ver un poco las características de las bendiciones financieras de Jot. En el verso 3 de Jot, querido pastor, en el capítulo 1 de Jot, en el verso 3, vamos a acudriñar las escrituras porque voy a mostrarles a un Jot financieramente sorbente. Jot 1.3. Sí. Y dice la palabra. Su hacienda era siete mil ovejas. Sí, señor. Réico. Guau. Tres mil camellos. Réico. Quinientas yuntas de bueyes. Réiquísimo. Quinientas asnas. Sí. Y muchísimos criados. Sí. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta expresión grandeza, aquí no está refiriéndose de altura física, era de poderío financiero, amado pastor. Guau. Poderío financiero. Ahora, en el verso 2 aparecen los nombres, el número de los hijos, que fueron siete varones y tres mujeres. Era un hombre rico, pero yo quiero mostrar con mi pastor Jonathan, no solamente el dolor de Jot, la adversidad de Jot, sino su riqueza, su liberación financiera al final, porque fue un hombre riquísimo. Bueno, nosotros vemos que las llagas de Jot, que le lamieron los perros, que su esposa. Bueno, vemos todo lo malo, pero hoy vamos a concentrarnos un poquitito en lo bueno que le pasó a Jot. Ahora, aquí viene el verso 11, pastor, donde nos vamos a profundizar. Capítulo 1, versículo 11. Entonces, todo cristiano, hogar, pastora, pastor, creyente, el enemigo le envía tres, cuatro ataques. El primer ataque que Satanás envía es a las finanzas. Guau. Para desestabilizar los ministerios, para mantenerlos en escasez. Y el enemigo dice, porque en el verso 11 dice que era poderoso. Y Satanás dijo, no, no, yo me le voy a la finanza de Jot, voy a desestabilizarlo. ¿Qué dice el 12, el 11, perdón? Del versículo 1. Sí, del capítulo 1. Cap dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no habla Fema contra ti en tu misma presencia. El versículo 3 dice que era poderoso. Y Satanás dijo, ah, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, yo ese poderío no se lo puedo quitar, voy a desestabilizarlo en tres áreas. Pero nosotros como creyentes vamos a ver la primera área, pastor, que es el área de la adoración, que ahí usted es un maestro de esos maestros tenales. En el verso 20, ¿quién que recibe esas malas noticias se postra en tierra y adora? Bueno, pregunta, dice 20, entonces Hop se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Guau, el poderío de la vida de Hop, su certificación primero fue la adoración. Adoración. Y ahí sí es que usted es un tigre, como dicen los dominicanos. Claro, tenía presente, como vemos en el versículo 1, todo lo que tenía, pero él, a pesar de que perdió primero lo que tiene que ver con la finanza y todo, adoró. Dios adoró a Dios. La adoración es el bastión número uno para liberar la finanza o también para yo mantenerme en pie, lleno de salud, lleno de vida. Eso fue lo que sucedió con Juan. Y es más, haciendo una cuñita, pastor, este domingo, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Oye, está invitado. Y de palabra. Y de palabra, sí. Sabe, pastor, que estaba viendo allá, bueno, vamos a mantenernos ahí, pero voy a tirar un chispito. En el capítulo 30, no lo leamos, del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Samuel, la única manera del rey David doblegar a sus enemigos fue a través de la adoración y de la alabanza. Y después que adoraron, la finanza fue don Liberado. Así es, es más, si vemos, siempre enviaba adelante a los levitas adoradores. Sí, señor. Él sabía el arma poderosa que había en la alabanza y la adoración. Guau, amigo y hermanos en la fe, lo primero que el enemigo busca para debilitar tu finanza es desvirtuar, debilitarte la adoración. Así es, pastor, porque en la adoración es donde uno reconoce quién es Dios para con uno. La grandeza del Señor. Claro, no es de pedir, no es de estarse quejando, es de reconocimiento. Como dice en una palabra proscuneo, que proscuneo es como inclinarse y rendirse por completo y dejar, en el griego es como dejar que el rey lo pisotee, como ponerse como una alfombra, así literalmente, y dejar que el rey pase encima de uno. Guau, oye, repita eso, pastor, que eso sí es nutriente. Es que la adoración en sí tiene que ver, como dice el original proscuneo, que es postrarse, inclinarse y rendirse. Entonces, en la antigüedad, ¿qué pasaba? Recuerda que cuando un rey llegaba y los sirvientes, y si no había la alfombra, se ponían ahí en el piso y el rey pasaba para no ensuciarse. Guau, señores. Bueno, eso tiene que ver, porque eso para el ser humano es como llegar a lo más bajo de lo bajo de lo bajo, pero en la adoración equivale a que no vales tú, sino es él, el que pasa encima, el que está por sobre todo, por tu vida, proscuneo. Hace algunos años yo le escuché un tema, y creo que lo tenemos en YouTube, a usted pastor sobre la adoración. Aquí vamos a estar, como se dice, isbanando, analizando, escudriñando, cucuruteando, todas estas cosas. Vámonos a la segunda parte, cómo Satanás procuró desestabilizar. Ahora escúcheme usted, el primer ataque de Satanás no es que no asistas a la iglesia, no. El primer ataque de Satanás contra tu vida es atacar tu vida espiritual, en la adoración, en la alabanza al congregante. Eso fue que Satanás dijo a este man llamado Jot, lo voy a atacar. Primero voy a atacarle la adoración, pero a mí me parece que Jot fue más grande de los adoradores. Sí, correcto. Mejor que David, mejor que todos los salmistas, que Asad y todo ello. Porque cómo es posible, pastor Jonathan, que a un hombre supuestamente, que ya vamos a verlo, se le mueran sus hijos, lo abandone a su esposa. Satanás le destruya la finca, el ganado, todos los bienes. Y que este man, perdóneme, este tigre, este general, este capitán llamado Jot, diga, bueno, aquí voy a adorarle. Así es, por eso como usted decía, viéndolo desde ese punto de vista y más que David, porque, claro, es fácil adorar cuando lo tenemos todo. O quizás que hayamos perdido algo, pero no el todo. Pero podríamos adorar cuando perdamos todo. Uy, pastor, cuando estemos enfermos. Cuando la gente te diga, uh, perdió todo porque quizás está en pecado. ¿Qué es lo que primero se levanta uno? O mira, ve, ¿cómo puede adorar si no tiene ni siquiera para comer? Para este lote. Y comienzan esas voces. Esas voces. ¿Podrás ahí adorar? Cuando tu estómago está... Que no has comido, no has tomado tu tinto, tu cafecito, tu pan. Que te digan los demonios o quienes sean, se murieron tus diez hijos. Y que te digan, y que todavía venga de sobremesa la esposa adorada y le digan, oye, todavía tú sigues con tu simplicidad. Hombre, que va, maldice a Dios y muérete. Que ya vamos a ver eso. Y que este man, digámoslo así, superman de la adoración en el buen sentido, diga, yo desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré a Dios. Jehová dio todo esto, Jehová lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue una bofetada, si usted me quiere entender. Un golpe fuerte contra el enemigo. Ahora viene y le ataca, vamos a la segunda parte. Verso 10, con lo que tenía. Le ataca, ya no la adoración. Le ataca la finanza. 1, 10. 1, 10. Sí, señor. Jot 1, 10. Dice. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y el 12. Pero ahora, mira, la petición satánica, que es la misma que él hace para los creyentes. Dice, dijo Jehová Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, wow. Miren ustedes, la petición de Satanás, le restrega a Dios la situación y dice, es que Job te adora es por lo que tiene, no por lo que es. Así es. Pero yo creo que Dios sabía el corazón, conocía el corazón de Job. La pregunta también que me puedo hacer yo acá, porque Dios puede saber lo que hay en tu corazón, pero cuando estamos en situaciones así, ¿eres consciente de lo que hay en tu corazón? Wow. Repito esa partecita. Cuando estás en una situación. Cuando estás en situación difícil. ¿Eres consciente de lo que hay en tu corazón? Porque vio que cuando estamos mal, aflora nuestro ego, nuestro yo, el hombre, y ahí es cuando tenemos como ese milésimo de segundo en saber si adoro o me quejo. Porque yo creo que así nos pasa a todo el mundo. Escucho cuando justo hoy no tengo y lo primero es, en vez de dar gracias, o sea, adoro y le digo Señor gracias por lo que no tengo y va a venir, o me quejo por lo que no tengo. ¿Qué habrá pasado? Job dice que de una se postró y adoró. Yo creo que Dios sabía, sabía y el enemigo, como no lo sabe, no sabe lo que hay en nuestros corazones, no sabe que iba a salir. Por eso el enemigo pensaba, no, yo le quito todo y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Amigo, entonces el ataque de Satanás número uno contra las personas es la adoración. Que no te congregues, que seas un cristiano como se dice por ahí, chipichipitribilín. Que no les interesa congregarse para adorar a Dios. El segundo ataque viene a tu familia, a la finanza. Sí, correcto. Porque viene y en el ocho, esa es la única verdad que le conozco yo a Satanás, pero una verdad con propósitos de destrucción. ¿Entiende ahora? Tú no lo has acercado a él, alrededor lo que tiene, acaso Job no es un hombre próspero y a dónde se le va Satanás. A la prosperidad de Job. Y eso ha sido el ataque número uno de Satanás. Entonces, cuando Satanás vio que en el vuelto del Edén, Eva y Adán eran prósperos, que dice el capítulo 2, versículo 8 al 11 de Génesis, que tenían dinero, oro, Satanás dijo, no me conviene que este adore a Dios. Y le atacó. Así es que, ataca tu finanza. Es de ahí, pastores, donde vienen empresas que quiebran financieramente. Personas que hoy día viene el ayayá y el dolor y el crujir de dientes. Porque Satanás ha atacado sus finanzas. Esto es increíble. Y allí, así es, pastor, el ataque de Satanás hacia las finanzas es bárbaro. Es que, es que cuando pierdes todo, yo creo que ahí el ser humano es donde puede ver verdaderamente en quién está su adoración. Si estuvo en todo lo que tienes, si está en tus hijos, si está en tu trabajo, en tu seguridad financiera, o está en Dios. En pocas palabras, es como que mientras mi adoración esté puesta en quien debe estar puesta, yo voy a recuperar, si viene un ataque o algo, siempre voy a recuperar lo que viene. Sí, 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 sí. Porque mi adoración sé en quién está puesta. Ahora mire, versículo 8, pastor, de ese mismo capítulo. Puede ser versículos 9 y 10. 9 y 10. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es un acusador, abusador. Sí. Y pone la mente. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Pastor, vamos al capítulo 2 de Job, al verso 3. Le gusta también calumniar a las personas, a los ministros sin causa. Sí. Dejarlo en la ruina sin causa, ¿qué dice ahí? Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? ¿Cómo le parece? O sea que hay una ruina, escúcheme, como se ataca la finanza, hay creyentes que de la noche a la mañana pierden todo, pierden todo. Bueno y pasó un vendaval, pastor o doctor o hermano empresario, ¿qué pasó? Ahí dice que es ruina sin causa porque amamos a Dios. Ruina sin causa porque amamos al Señor y estamos pendientes de lo que Él es y hace. Satanás dijo, este adora, este tiene bien su familia, ahora voy contra él sin causa, no importa como esté viviendo, si es fiel o no, pero lo ataco sin causa. Todo por adorar, todo por adorar, porque dice que es temeroso, recto, perfecto, todo ante Dios, o sea que se vienen ataques, hay que tener presente que también se vienen ataques cuando nosotros estamos haciéndolo bien a Él. Ahora, quiero que analicemos un punto súper bueno, pastor, tocante a la finanza de Jod. Yo y su prosperidad, porque Jod, él tenía las bendiciones, pero fue atacado. Jod, Satanás levantó a su esposa, yo tengo unas versiones acá que dice que la mujer vino y le dijo a Jod, a uno le tienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Casi oro de reina de la versión 60 dice, maldice a Dios y muérete. Pero esta dice, vamos a verlo por aquí, amado pastor, lo que dijo la mujer de Jod, 2, 9, le atacó por lo que más estaba en su propia casa. Jod capítulo 2, el verso 9. Lo que le acompaña a uno, la esposa del alma, Satanás es así, internamente ataca. ¿Qué dice, pastor? Y dijole entonces su mujer. Dijole entonces su mujer. Aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Y Casi oro de reina dice, 2, 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y nótese usted, ¿qué ataque? El ataque mortal del enemigo para que no siguiera adorando, vino por su esposa. ¿Cómo le parece eso, pastor? Vino por su esposa. Satán usó a la esposa de Jod. Ahora, vamos a ver los supuestos dichos, que ahí si yo discrepo. En mi modo de ver, pastor, los hijos de Jod no murieron. Hay un comentario aquí, veamos Jod capítulo 1, verso 14. Ahí aparecen dos entidades o dos expresiones. ¿Qué dice el 14? Dice, y vino un mensajero a Jod. Oiga bien, dejemos la expresión mensajero. ¿Y quién más? Y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados. Miren ustedes, mensajeros y criados. Vamos a tener eso ahí. Un mensaje que le vino a Jod. Claro, él en el capítulo 3 de Jod, en el verso 25 y 26, dice, el temor que me espantaba, eso mismo me ha venido. Y a mí me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué era lo que él le espantaba? Le espantaba el mensaje satánico hablándole a su mente. Pero los hijos no murieron. ¿Qué dice el verso siguiente? Dice, y aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo. Mensajero. Así es. Van dos. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. La noticia, ¿cuántos van? Dos. Dos. Sigamos. Y todavía este estaba hablando y vino otro mensaje. ¿Cuántos van? Tres. Tres mensajeros. Que no eran hombres físicos, yo se los voy a mostrar. Ok. Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. Si ven, hablando un mensajero de criado. Ajá. Siga. A filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y a dónde se escapaban las noticias acá. Y lo vamos a ver. Y en el verso siguiente, ¿cuántos van ahí entonces? Hasta ahí van tres. Tres. Dijo, y entre tanto que éste hablaba, vino otro mensajero. Mensajero, no criado. Los criados entienden que son personas físicas. Mensajero, como él lo dice, el mensaje que me llegó a la mente, eso me sucedió. Ya voy. Voy captando, voy captando, pastor. Dice entonces, y vino otro que dijo. Cuatro. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente... ¿Quién da eso? ¿Quién da eso? Ese mensajero. El cuarto mensajero. Y con qué se mete con la familia. Ahí está entonces, señores y señoras. Primer ataque de Satanás a la adoración. Segundo ataque a la familia. Y quien vino ahí, un mensajero. Y yo voy a mostrarle que este mensajero no era nombre físico, sino un mensaje que le llegó. Capítulo 3. Vamos a ver, capítulo 3, versos 25 y 26 del libro de Jot. Esto es revelador. Créanme, ya mi cabeza está... Analizando aquí. Así es, y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Siga, el 26 dice, mi problema es que yo no he tenido paz. Léalo, pastor. Así es, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante. No obstante, me vino turbación. Ahora vamos a ver, ¿quién le engendró el temor a Jot? Porque él dice, el temor que me espantaba, eso mismo me ha venido. ¿Cuál es el temor? Capítulo 1, versículo 5 del libro de Jot. El temor que él tenía era que no murieran sus hijos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía... Ahí está. Eso decía es una proclamación. Siga, hermano. Habla de sus hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuántos fueron los días de la juventud de los hijos de Job? Hoy día, para nosotros en Hispanoamérica, la mayoría de edad son ¿cuántos? Dieciocho años. Suponte que haya sido así. Dieciocho años proclamando, se han muerto mis hijos y él mismo llamó espíritus de muerte. Pero en el caso de Job, en la antigüedad, para ser ciudadano, tener mayoría de edad, eran cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años, Job proclamando, se murieron mis hijos, se van a morir. Y después, cuando él reacciona, dice, el temor que me espantaba, eso mismo me ha venido. Me ha sucedido lo que yo temía. Ahora vamos a ver, pastor, porque después voy a mostrarle los mismos hijos vivos, los de Jot. Nunca en el relato de la vida de Jot, sus socios, unos manes que se llamaban, miren, los nombres de los socios de Jot, uno se llamaba Elifat, el otro se llamaba Bildad, y el otro se llamaba Sofán, contemporáneo de Abraham. Oye, hombre, pero aquí viene algo, pastor, no, hable que yo lo veo ahí a usted, a punto de soltar ahí un decreto. Es que de verdad, así no es como los han enseñado, o no lo hemos leído bien. Es que es lo que se me viene a la cabeza, es lo que vive hoy en día. Mira, una persona, una persona que está siendo atacada por Satanás, muchas veces no entendemos, pero espiritualmente, como dice, se volvió loco, comienza a ver cosas que quizás no están pasando, pero en su mente están pasando. Y con que si los médicos dicen que hay gente que es fuerte en la mente y pueden superar enfermedades, y hay otros que son débiles y por eso se mueren más rápido. Por lo que veo es como que a Job le pasó. Pastor, vamos a verlo en el capítulo 4, versículo 12. Dice, les vino espíritu maligno por lo que él creyó y llamó, así mismo le vino y los hijos estaban vivos, hermano. Job 4.12 dice, el asunto también me era a mí oculto. ¿De qué hablaba él? De lo que estaba viviendo. Habla con sus compañeros, todos los manes socios que él tenía, y le relatan ahí en sociedad. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído había percibido algo de ello. ¿Quién se lo habló? Y mire lo que le trajo en el verso 13. Siga, pastor. Lo que usted dice ahora que lo rescató tremendamente. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Se acostó pensando en eso. Siga, pastor. Me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Ese espíritu está con letra mayúscula o minúscula. Minúscula. Significa que es una fuerza de entidades malignas. ¿Y qué sigue diciendo? Parose. Parose delante de mis ojos un fantasma. Ya estaba viendo fantasmas. Ahora, hermano, viene una pregunta antes que usted, porque yo sé que usted las coge así. ¿Por qué Dios recomendó a un hombre como este? Bueno, por lo menos era santo en los que había en ese tiempo. Viendo fantasmas. Él mismo los llamó. Hay gente que son muy prósperas, pero con el primer ataque del enemigo están viendo fantasmas, ruina, peste, destrucción. Y eso fue lo que vio Jorge. Esto, creo, y son todos, y si nos ponemos a analizar para lo que pasa hoy en día, es todo lo mismo que nosotros declaramos y vemos. Lo que vivimos, pastor. Porque decimos, no, es que, no, no, hoy vamos a ver, porque para mañana no sé si voy a tener. O si va a haber comida. Y pasa, y pasa, o no, o cuando decimos, no, es que, es que este niño, sabes que si no comes mañana te puedes morir o te vas a enfermar de no sé qué, no sé qué. Pastor, en el año, yo estaba vivo para ese tiempo, todavía sigo vivo, en el 2000, año 2000, hubo una señora acá en Bogotá que preparó su familia muy millonaria y les dijo, voy a repartirle porque tan pronto sean las 12 del año 2000 yo me voy a morir, voy a amanecer muerta. Y le repartió todos sus dones, ese dinero, heredad, a todos sus hijos después de reunirlos. ¡Ay, mamá, usted con esa locura siempre! Faltando 10 minutos para el 2000, se metió a su habitación. Bueno, adiós, hijo, me voy a acostar porque voy a amanecer muerto. Y se acostó y cuando, al día siguiente, bueno. Ella misma llamó su muerte. Y aquí, Job y sus compañeros llamaron los espíritus. ¿Qué más vivió Job en la amargura? Capítulo 23 de Job, versículo 1. Ese hombre, oiga, por su situación, la verdad que fue el ejemplo de... Ejemplo, aún para lo que vivimos hoy en día, estamos diciendo. Job 23.1, y respondió Job y dijo. ¿Qué dijo? Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallará Dios? Miren, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y yo llenaría mi boca de argumentos. Y allí yo razonaría con el juez y fuerza a fuerza y escaparía de mi adversario. Este hombre estaba amalgado. Pero voy a compartirle a ustedes buenas nuevas para ir culminando este tema. Porque Dios, a los amargados, los que hemos estado amargados y hemos tenido problemas financieros en muchas áreas, Dios viene después y nos recompensa. Amén, Padre. Vamos a ver capítulo 42, porque voy a mostrarle a los hijos de Job vivo, su esposa en casa. Después que se le fue. El verso 10. 42.10 dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. A veces la aflicción viene por falta de la oración. ¿Se acuerda de lo primero que hablamos? Sí. ¿Y qué pasó ahí cuando oró? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Al doble qué cosas? Las cosas. A los hijos no se los conoce como cosas. Ahora vamos a ver esos muchachos vivos. ¿Y cuáles fueron las cosas? Pastor, en el verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido. ¿En dónde? En su casa. En su casa. Siga, Pastor. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Ahí comenzó la prosperidad de Job. Eso es lo que estamos hablando. Que Dios es el Dios de la prosperidad. Ahora, Pastor, le voy a mostrar a los hijos vivos. Ahí aparece ya los de su casa. Así es. Comieron en casa. ¿Y qué dice el verso siguiente? Y tuvo el 13. El 13. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Ah, ah, ah. Vámonos. Job 1, 2. Job 1, 2. Sí, señor. Dice. Esto es interesante. Les voy a mostrar a los hijos de Job vivos los mismos 10. Dice. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Allá en el capítulo 41, ¿cuántos tenía? Y tuvo siete hijos y tres hijas. Ahora, usted dirá. Si le hubiera aumentado el doble de todas las cosas. Metamos a los hijos, a la familia en cosas. Serían 14 hijos y seis hijas. No, 20 hijos. El doble. El doble. Porque era el doble. Por eso, 14 y tres. Más los de acá, 20 hijos. Y no estuvo 20 hijos. Siguió tuviendo siete hijos. Siete hijos. Y acá habla la escritura de las cosas. La familia no es conocida como cosas. ¿Cuáles fueron las cosas materiales? Ahí dice la escritura. Las ovejas. Las ovejas. Sí. Aquí sí fueron duplicados. Todo. Sí, pastor. Veamos cuál es el verso. Y su hacienda. Por acá está. El 11. ¿Qué es lo que dicen? Tantán. Sus hermanos. Su hacienda. El doble que fue y estuvo Jot. Y aquí está el 13. El 13. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Ajá. Dice, llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia. Con nombre y tal. Y el de la tercera Keren, Japut. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Pero acá está en el 11 lo que recibió. Que fue consolado y que comieron. Y estuvo siete mil. Acá está. Veámoslo aquí. Sí. Y bendijo Dios el postre del estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas. Y en el capítulo uno estuvo siete mil. ¿Es verdad? Sí. Ahí las cosas sí las aumentó Dios. Catorce mil ovejas, seis mil camellos. Acá estuvo tres mil. Mil juntas de bueyes y mil asas. Acá tenía quinientas. Eso sí lo multiplicó Dios. Señores y señoras, queremos mostrarles con nuestro pastor Jonathan. Que Jehová sí prospera. Y dice la escritura que murió en buena vejez, digámoslo así. Y murió Job viejo y lleno de días. Lleno de días, vivo en bendición. Eso es lo que queremos soltar esta mañana, esta tarde para usted. Que en otras palabras, venga la turbulencia. Piense usted lo que piense. Algunos van a decir, bueno, ¿qué dirá el pastor? Y ahí dice que murieron. No, 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 no. Sus hijos fue un demonio. Fueron malas noticias. Porque en todo el transcurso del libro de Job Pastor, Job no se lamenta de haber enterrado a sus hijos. Ni sus amigos que tanto le atacaron. Jamás le hablaron. Tus hijos murieron porque tú fuiste mal padre. ¿De dónde vinieron sus hijos y su señora? Job de dónde era. Oriental. Bueno. Dice la tradición y lo leí. Dice que cuando la esposa reniega de él, se va con sus hijos para el oriente. Paraús de los caldeos. Cuando recibe las buenas nuevas, viene con la familia, los que antes le habían conocido. Dice que mire ese culto maravilloso. Y vinieron. A él. A él. ¿Quiénes? Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. ¿Y comieron dónde? En su casa. En su casa. Estaban los de su casa. Señores y señoras, no queremos ser cristianos y ministros polémicos. Pero sí queremos destapar sencillamente cositas que hay en la prosperidad financiera. Dios puede restaurarte y devolverte lo que tú has perdido. Pero primero se restaura en la mente, pastor. Porque hay mentalidad de pobre y de ruina. Y ahí están echándole martillo. Seré pobre, seré pobre, seré arruinado y nunca prosperaré. O que he escuchado también. No, mi hijito, es que tú sí tienes que estudiar para que tú no seas como nosotros. O sea, el hijo sí, pero yo no. Oye, de verdad, ¿no? Sí. Y eso lo escucho mucho en la iglesia cristiana, pastor. Como, no, es que estoy haciendo todo para darle mejor esperanza a mis hijos de la que yo tuve. O sea, en pocas palabras, Dios es el Dios de mi generación, pero no el mío. Oye, oye, eso. Terminemos con ese dicho. Dios es el Dios de mi generación, pero no el mío. Porque así pareciera ser. Sí. Escucho eso siempre. No, para ti va a ser diferente. A mí ya no. Entonces, ¿qué es lo que les enseñamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que está pasando hoy? No podemos terminar esta palabra, mis hermanos, ni sé tampoco cuántos minutos tenemos. Era una inauguración, después controlamos el horario sin orar. Para que tu mente y este video sea de gran bendición para hoy y siempre que está ahí en las redes sociales. ¿Oramos, pastor? Claro que sí. Amado Padre, te amamos. Tú eres nuestro Señor. Damos gloria, honra y alabanzas a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este canal de liberación financiera que vamos a estar hablando, enseñando acerca de estos principios bíblicos. Ayúdanos, Señor, para cuando nos metamos a la liberación financiera de la vida de Abraham. Hoy hemos comenzado con la de Jot. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Don Pastor. ¿A dónde podrían ubicarla usted en caso de un concierto como el que vamos a tener el domingo? También. Bueno, pronto. No solamente concierto, usted trabaja en todo lo de tecnología. Así es. Todo esto. Miren, para que ustedes sepan, el pastor vino acá y nos instaló a Alexa. Muéstrele ahí a Alexa a los oyentes. Aquí tenemos. Y el nuevo computador. También. Vino el pastor y tomó todo esto. ¿Cuántas cámaras tenemos acá, pastor? Cuatro cámaras. Imagínese, si alguien quisiera, los servicios, ¿dónde lo ubican a usted? Bueno, por ahora, hasta que ponga las redes sociales por WhatsApp, ¿sí? Al 319. 319. 76. 76. 20. 20. 1-24. Pero acuérdese que también, para los hermanos que nos ven del Estedión, les antes sale el 57. El 57. Más 57. Código de acá, de Colombia. Bueno, amigos, si esta palabra ha sido de bendición para su vida, estamos interesados también en orar a Dios por usted. Les ruego, por favor, nos ayude, si es tu voluntad y tu propósito. Pongamos la red, pastor, y chao, chao, sería, ¿no? Chao, así es, que el Señor los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Muchas gracias, amado pastor. Canal de Liberación Financiera, con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas. Preguntas. Conferencias. Estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera, con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos un millón de guerreros. Este es la vida, es una pastora.